El juramento Y aunque te alejes, te espero yo Será muy triste la despedida para los dos Solo te encargo que no me dejes por otro amor Por el que me quedo con la ilusión Con la esperanza de un nuevo amor Con el recuerdo de tus caricias te espero yo No quiero verte cuando te vayas por no llorar Y cuando lejos de mi te encuentres Me escribirás Cuéntame todo lo que te pasa si eres feliz Y si me extrañas o te hago falta Vuelve por mi Por el que me quedo con la ilusión Con la esperanza de un nuevo amor Con el recuerdo de tus caricias te espero yo Con el recuerdo de tus caricias te espero yo